Y bueno, hay que mencionar que ya se han generado diversas reacciones y por supuesto el análisis que estaremos haciendo y por eso vamos a tener también con nosotros en el estudio a Julio Talamonti. Pero de momento vamos a hacer una llamada con el diputado al Congreso de la República, Fernando Linares Beltranena, para que dé a conocer sus impresiones respecto a esta orden internacional que se generará en contra de Telmaldana. Buenos días, diputado. Lo escuchamos. ¿Qué le parece esta situación, esta noticia que se genera desde muy temprano? Muy buenos días. Yo creo que ya era tiempo que viniera Telmaldana al país a enfrentar la justicia, como ella desde su cargo oficial hizo que muchos también enfrentaran la justicia. Es una dosis de su propia medicina, pero quiero ir más allá. Estamos hablando de una orden de captura internacional con una extradición si se cumplen los requisitos. Ella salió del país con su pasaporte oficial y ya no era oficial porque ella ya no ostentaba el cargo por el cual se le dio el pasaporte. Entonces está cometiendo un delito de usurpación de funciones usando un pasaporte ilegalmente. Pero hay más. Sobre ese pasaporte ilegal está colocada la visa americana. Quiere decir que engañó a las autoridades americanas diciéndoles que tenía tratamiento con visa oficial, sobre un pasaporte oficial, cosa que era mentira. Por lo tanto, ahorita está como una inmigrante ilegal en Estados Unidos como si se hubiera atravesado el río Bravo, como si se hubiera saltado el muro que hay en ciertas partes de la frontera. Eso permite que Estados Unidos simplemente la capture y la deporte. Es decir, no hay necesidad de pasar un engorroso trámite de extradición que dura meses, sino que un inmigrante ilegal se le puede reportar. Ya tendría que verse ahorita en la difícil situación de decir que va a pedir asilo político. ¿Pero cómo va a pedir asilo político si tiene orden de captura dictada por un juez jurisdiccional? No lo va a poder hacer. Y hacemos un llamado a las autoridades americanas y también al Instituto de Migración, a quien ya se lo pedí oficialmente, que las autoridades mexicanas, americanas, la capturen y la deporten para que cumpla con la ley en Guatemala, toda vez que su estatus en Estados Unidos es de una migrante ilegal. Por lo tanto, ni hablemos de extradición. La deportación es mucho más expedita y eso es lo que se merece una persona que esté en esa situación legal. Diputado, pasaron varios días desde que se giró la orden de captura a nivel nacional. ¿Cómo ve también la situación que hasta hoy también se pueda entonces dar luz verde para poder activar la alerta y de esta forma ordenar la captura internacional? Mire, no es aislado solo de esta orden de captura internacional. El organismo judicial en general va a paso de fortuna. Es un mal endémico en el sector justicia de Guatemala. Tanto el ministerio público, tanto el organismo judicial, hacen falta mejores procedimientos, más personal, más presupuesto. Entonces, no creo que esta orden de captura internacional tenga ninguna dedicatoria específica. Simplemente es demorado. Y todos aquellos que han hecho un trámite en tribunales, desde que tienen que ir al ministerio público a dar una declaración, porque le robaron el DPI, saben que todo tarda. Pero más vale tarde que nunca. Y ahora estamos celebrando esta acción que hizo un juez para orden de captura internacional. Esperamos que lo localicen, la capturen, y que las autoridades americanas de ICE, o sea Homeland Security, y lo que está abajo de ellos, que es la dirección de inmigración, la reporten por la forma más expedita del caso. Gracias, diputado, por responder nuestra llamada. Estaremos más adelante, pues también llamándolo para poder conocer otra información que harán desde el Congreso de la República, será algo o no. Bueno, todo esto nos va a responder el diputado más adelante. Gracias, diputado. Ha llegado el momento de hacer una pausa, pero por favor usted siga en sintonía, porque tenemos mucha información, varias reacciones, el análisis también que se viene sobre esta situación y otros datos que tenemos para usted. Pero después de la pausa, ya volvemos.